En Memble Sports International sentimos pasión por el deporte y es por eso que nos preocupamos por darle productos y servicios con tecnología de avanzada y altos estándares de calidad. Contamos con productos como gran sintético para campos FIFA y áreas recreativas, pistas atléticas certificadas IAAF, pisos multideportivos FLB, FIBA, HIF, ITF, pisos flotantes FIBA, EM, asientos FIFA, UEFA, Conmebol, butacas, marcadores electrónicos, LEDs, tribunas fijas y retráctiles, equipos para gimnasios, etc. Todos nuestros productos y servicios son de clase mundial.